Hoy en Extranormal Sabes que tienes como... Channel 10 o algo El mito fue un minero desde mucho tiempo Pero es una leyenda urbana Estamos yendo hacia una parte donde no habíamos ido con las demás personas Atrás, 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 corre Atrás de nosotros también, por ahí Todo esto y más hoy en Extranormal Ocho de la Lerobina Seguimos a través de una línea de flujo ¿Vale? ¡Otra vez! ¡Los Dedan! ¡Vamos a la Lera! Bienvenidos a Extra Normal. Como siempre es un gusto que nos acompañen cada domingo. Y más en esta ocasión, con les tenemos un programa espeluznante, terrorífico y lleno de misterio. Además, hoy está con nosotros la vidente y parapsicóloga Laura Rivas en el panel. Y eso es gratificante para todos. Bienvenida, Laura. Muchas gracias. Bendiciones infinitas para todo el público. Gracias por la invitación. Pero también es un verdadero placer que el armonizador y experto en metafísica Octavio Elizondo nos acompañe. ¿Cómo estás, Octavio? Muy contento de estar aquí con ustedes. Y, Rosy, va a ser un programa, el de hoy, muy fuerte. Y bueno, para los que se están preguntando por mi compañero Alberto del Arco, no se preocupen. En unos instantes se incorporará con nosotros. Comencemos. ¿Qué les parece si analizamos una serie de videos? Ya que recientemente ha habido mucha actividad en el cielo sobre objetos voladores no identificados. Esta imagen fue capturada en Turquía. Es una toma que muestra gran parte de la ciudad. Se grabó casi al caer la noche. Como pueden darse cuenta, el cielo está despejado. Pero hay algo que nos llama mucho la atención. ¿Observan ustedes esa nube en forma circular? Ojo, es la única nube, parece estar en movimiento, es enorme y además sobresale porque está iluminada en tonos naranjas. Octavio, ¿de qué crees que se trate esto? Fíjate que lo que más me sorprende es que no hay nubes junto a este efecto, a esta nube tan grande. Y esa luz que emana de ese color. A mí siempre hemos hablado de que hay seres de otras dimensiones, seres que están más avanzados, hermanos de luz que están adelante de nosotros, que están al pendiente de los hermanos menores. Yo sí quiero decir algo que creo que es bien importante. El universo como tal y nosotros que somos parte no estamos fragmentados, estamos conectados. Para mí es una clara evidencia de que no estamos solos en este universo. Clara, ¿crees que se trate de alguna nave? Fíjate que yo considero y avalo mucho de lo que habla Octavio de la sincronía en el universo, de que todo está conectado, lo que es en el cielo también es en la tierra. Y bueno, debe de ser una manifestación energética con respecto a estos muchos avistamientos que se ha visto últimamente, a raíz de los cambios de vibraciones que ha habido en el universo. Yo sí consideraría que es demasiado coincidente este tipo de imágenes. Claro, y continuando con videos sobre supuestos ovnis y nubes, les presentamos este otro, el cual ha causado mucha controversia, ya que fue grabado desde el interior de un avión a miles de pies de altura. ¿Sí alcanzan a ver cómo entre las nubes hay una figura metálica en forma triangular con una especie de esfera iluminada en tonos azules? Pareciera como si se estuviera aproximando a la aeronave y se tratara de vida de otros planetas. Aunque también existe la versión que el ave de hierro estaba a punto de aterrizar y lo que se alcanza a ver es la punta de un edificio o un faro que no se aprecia bien por la neblina. Laura, ¿de qué crees que se trate? Fíjate que yo sí creo que sea algo, un objeto volador no identificado, porque si te fijas en la altura del objeto y la altura que están las nubes, está muy, muy similar. Yo personalmente sí observo cuando voy en el avión las cosas o las nubes o lo que de repente puedes ver a través de las ventanillas del avión. Y sí he sentido que en la mayoría de los vuelos nunca estamos solos, ¿no? Octavio, ¿coincides con lo que comentó Laura? Sí, creo que posiblemente, esa es una opinión muy personal, a lo mejor algo iba a acontecer con ese avión que iba a aterrizar y ellos prestaron auxilio para que pudieran aterrizar de la mejor manera y no ocurriera un accidente. En Alemania, una pareja de recién casados logró grabar el siguiente video, pues escucharon un estruendo en el cielo y quisieron ver qué ocurría a las alturas. Captaron unas luces extrañas, unas luces intensas que en momentos permanecían juntas. El viaje va de derecha a izquierda de su pantalla y se pierden entre las casas. Destaquemos la velocidad con la que desaparecen y el poco tiempo que permaneció a la vista. Octavio, ¿de qué crees que se trata? Fíjate que estamos hablando también de seres con una inteligencia que no, la razón del ser humano, todavía nuestra razón no alcanza a comprender este tipo de manifestaciones. Pero estamos viendo una luz blanca, estamos viendo un aparato que no pertenece a la tecnología que tenemos aquí en la Tierra y no sabemos si sea un aparato. Se dice que muchos de estos tipos de ovnis que estamos viendo es el cuerpo etérico de seres de luz muy, muy, muy grandes, muy enormes y con un profundo amor hacia nosotros, que somos los hermanos menores. Laura, ¿qué opinas al respecto? Definitivamente el universo es tan grande y tan maravilloso, no podemos pensar que estemos solos. Llámese objeto volador no identificado, llámese energía angelical. Estos seres están interconectados con nosotros, lo único que quieren es comunicarnos. Siempre están tratando como de que los tomemos en cuenta y bueno, si ellos tuvieran la intención de acercarse a nosotros con intenciones negativas, bueno, ya no estaríamos nosotros platicando. Definitivamente creo que cada vez va a ser más fuerte esta conexión que tengamos con ellos y que cada vez los vamos a ver más cerca y con mucha más claridad. Y bueno, ¿qué les parece si damos un giro y ahora observamos videos de tipo paranormal? Ya que tenemos imágenes de fantasmas que le helarán la piel, como este, que fue grabado por un joven que aparentemente está jugando con sus mascotas y al momento de sacarlos a pasear, deja encendida su cámara. Ahora, pareciera que por error y se logra percibir una silueta que ingresa a una de las habitaciones, pero que solo se logra ver cuando pasa por la sombra que hay en una de las puertas que se encuentra abierta. Cabe destacar que también el cuadro, pocos segundos después, también se mueve y es un lugar donde parece no haber mucha corriente de aire. Octavio, ¿ser de luz o ser de oscuridad? Posiblemente sea una descarga electromagnética del que habita en esa habitación. No necesariamente tiene que ser un fantasma, no necesariamente tiene que ser un ser de oscuridad, pero si me preguntas, y siendo más concreto con la pregunta que me hiciste, yo no veo un ser de luz ahí dentro de esa habitación. Laura, misma pregunta, ¿ser de luz o ser de oscuridad? Yo considero que los seres de luz están con papá Dios, toda la gente que trasciende y que va con papá Dios pues está en el cielo, ¿no? Los que están un poquito atorados están realmente en un momento de oscuridad. Lo que yo sí alcanzo a percibir es una energía que se está escondiendo justamente en la oscuridad. Se ve ese movimiento energético, el cambio en el cuadro y aparte es muy fácil detectar este tipo de situaciones por la emoción que te produce verlos. Tan solo con la emoción que sientes cuando ves este tipo de videos, lo que te hace percibir tu propia percepción, con eso ya tienes una idea de la situación de lo que estás viendo, ¿no? Estos escalofríos que de repente podemos sentir, incluso cuando estamos viendo extranormal, mucha gente nos dice que se empiezan a escuchar ruidos en su casa, que de repente de alguna manera toda la energía que nosotros estamos captando y manejando también con estos campos electromagnéticos y con toda la tecnología que ahora ya capta situaciones que antes no podíamos captar, bueno, pues definitivamente cada vez nos acercamos más a este mundo de sombras, a este mundo de espíritus y seguramente sí era una manifestación paranormal. Este es un video que causó sensación entre todo el equipo de investigación de Extranormal. Es por eso que se lo presentamos a usted, que siempre tiene la mejor opinión. A causa de varios ruidos y cosas extrañas que sucedían en esta casa, los dueños de la misma decidieron poner una videocámara en el sótano. Cabe destacar que los dueños pensaron que era un simple roedor o un animal de mayores dimensiones, pero al revisar la cinta se sorprendieron al descubrir lo que parece ser una silueta iluminada más de lo normal. Una silueta translúcida, ante esto especialistas de grabación en video afirman que la luz que contiene esta materia no es causada por una fuente externa al equipo y nadie ha sabido cuál es el origen de la misma. Laura, ¿de qué crees que se trata? Seguramente no es refracción, así es como ellos se manifiestan. Ellos son una especie de gas y es así a los ojos de nosotros como seres humanos como ellos se presentan. Más cuando ya es una energía arraigada a un sótano, a lugares que están como más pegados a bajo astral y sobre todo como con esa paz, esa calma, esa tranquilidad de pasar despacio, desapercibido, sin ninguna prisa. Exactamente es así como yo los veo. Octavio. Fíjate que es impresionante, este video se me deja impresionado y sobre todo cómo pasa la energía y está comprobado científicamente que no fue ningún efecto de la cámara. Ahora bien, hay una tonalidad azul en esta energía. Sabemos que el tono azul, bueno, yo en lo personal invoco a San Miguel Arcángel cuando tengo un problema y esta tonalidad azul es de protección. Posiblemente por lo que hubieran estado pasando estas personas que habitaban la casa, ya estaban recibiendo auxilio. No sabemos si estaban haciendo oración, si habían pedido algún favor especial a San Miguel Arcángel y ya la energía se estaba moviendo. Mi humilde opinión es que no es una energía negativa, posiblemente sea una energía neutral, pero el color azuloso de esta energía me queda claro que es de protección. Bueno, pues ya escucharon a los expertos, pero como siempre, ustedes en casa tienen la mejor discusión y opinión del tema. Ahora, ¿han escuchado ustedes sobre el desierto de los leones? Es una zona en medio de la naturaleza que se encuentra en la capital de la República Mexicana. Le cuento de este sitio porque precisamente Ricardo Gómez y Octavio Lizondo fueron a investigar ahí y vaya que se encontraron con varias manifestaciones. Veamos. Bueno, pues hoy va a ser una investigación muy especial. Estamos en el desierto de los leones. Aquí se estableció la orden de los carmelitas descalzos. Ellos pues llegaron a este lugar para aislarse de toda sociedad. Ellos buscaban un lugar donde pudieran meditar. Y se cuentan historias muy fuertes, Octavio. Digo, la temperatura está... estamos a menos cero grados. Digo, la temperatura aquí se siente... está muy, muy frío. No sé qué me puedes decir de esto. Fíjate que es un lugar... te puedo decir que está en medio de una naturaleza donde hay muchísimos seres elementales a esta hora. Exactamente son las dos y media de la mañana, casi las tres de la mañana. Es una hora muy fuerte para hacer un trabajo de este tipo. Segundo lugar, muchísima energía, energía de luz, de gente que consagró su vida, la vida espiritual, a tratar de quitarnos las culpas a nosotros que vivimos en ese mundo donde hay una sociedad. Ellos vivían en oración, vivían descalzos. Fíjate cómo venimos nosotros, cubiertos y estamos padeciendo de frío. Te imaginas a ellos que tenían su hábito, que andabas descalzos, que no tenían comida a veces. Muy terrible. Y se empieza a escuchar... ...el buen ruido. El desierto de los leones cuenta con mil ochocientas sesenta y seis hectáreas de bosque. En la época de la independencia sirvió también como guarida de ladrones. Aquí se instaló una fábrica de dinero falso. Está alejado de la civilización. Todo indicaba que iba a ser una investigación con muchas evidencias. Los primeros rincones que recorrimos fueron unas pequeñas celdas. Ahí presenciamos algunos sucesos muy extraños. Mira, aquí es... Seguramente hay mucha energía, ¿no? Ofero, es una celda que no sé para qué... ...haya sido utilizada. La mayoría de estas celdas se utilizaban para hacer penitencia. O posiblemente los monjes de un rango más alto tenían también sus oficinas. Podría ser eso. Pero la energía se siente muy movida. Es un espacio muy reducido. Y lo vamos a hacer. Ahí lo conocimos. Aquí tenemos el permiso que es generalmente en esta área. ¿Cómo se le da permiso a los turistas, a los visitantes, a entrarnos hasta aquí? Entonces, este, tenemos, pues... Fíjate, aquí un escritorio, una cama muy pequeña, un frío espantoso y una cruz llena de fe. ¿Te fijaste? Si no, ¿cantaste? Es como si la energía se comenzara a mover. ¿Sí captaste el movimiento? Qué raro, ¿eh? ¿Me empieza a tomar? En ese momento de tensión y entre todas las manifestaciones, se logró captar una psicofonía que suena agresiva. Escuche con atención. Si no, ¿cantaste? Posteriormente, continuamos nuestro camino en busca de la zona donde se concentraba la mayor cantidad de energía. Pues Octavio, creo que llegamos a una de las zonas más fuertes del convento. Hemos llegado a los túneles, al parecer los monjes, pues los utilizaban como una especie de refrigeración, porque nos comentan que la parte de adentro, la temperatura es más baja, aún estando aquí afuera. Y además se encuentran, pues, muchas historias que han sucedido aquí, ¿no? Mira, fíjate que la energía aquí es muy fuerte, en primer lugar. En segundo lugar, estamos, yo no sé si estamos a menos cero, pero el frío es horrible. Es tremendo. Y el frío que hace allá adentro es mucho más fuerte todavía. Yo percibo energías y, bueno, pues vamos a entrar a ver cómo encontramos. Vamos a entrar. Cuando nos encontrábamos, confirmábamos los cambios de temperatura entre cada espacio que cruzábamos. Al llegar a lo más profundo del túnel, nos encontramos con una frase que llamó nuestra atención. Al parecer, toda la energía se concentraba en esta área. ¿Prisoneros son mis restos? ¿Prisoneros son mis restos? ¿Prisoneros son mis restos? Debajo de mi liberación. Es por ello que Octavio decidió dejar una luz que armonizara el espacio. Pero... Pero... Es un poco de trabajo. Es un muy, muy, muy famoso. Totalmente, oficial, este es como lo más adentro que se puede, ¿verdad? ¿Lo grabaste? Sí. ¿Ese lo grabaste? Sí. ¿Se iba a apagar y prendió? Y prendió sola. Se iba a apagar y prendió sola, ¿eh? Como que hizo un cambio. Como que hizo un cambio de vibración. Es más, de hecho, yo no sé de dónde está el tomo. Está raro, ¿no? Posteriormente decidimos hacer un segundo recorrido a través de los túneles. Su trayectoria forma un círculo. Es por ello que llegamos de nueva cuenta al lugar donde dejamos la veladora encendida. En ese momento las manifestaciones se hicieron presentes. Hasta aquí llegue. ¿Yo? Sí. ¿Se chatea? Está arriba. ¿Dónde? ¿Se chatea? ¿Sí? Sí. Tronó algo. Esa creo que es la veladora, ¿eh? Espérate, espérate, espérate. Ya fueron dos, ¿eh? Yo escuché algo. Ahorita que tú estabas adentrándote ahí. ¿Qué escucharon allá? ¿Escuchó ahí al oficial algo? Fue en el momento y fue esta. Oye, están renegando, ¿eh? A ver. Pero ya fueron dos, fueron, como que ahorita se empiezan a manifestar. No, ya se está manifestando. Vamos a trabajar aquí con fuego. Vamos a tratar de quemar esa energía. ¿Sí? ¿Te sigue doliendo tu pie? No me duele, me siento caliente. Sí, pues ya. Ven, ven, ven. Acabo de ver algo ahí. Acabo de pasar algo ahí, ¿eh? Cuidado, 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 cuidado. Si quieres, tienes que ver a alguien con el poder. ¿No puede ver ahorita a alguien oficial aquí? ¿No hay alguien? ¿Estamos solos? Acabo de ver a alguien claro. ¿Qué pasó ahí? A ver. El armonizador decidió terminar la investigación con el elemento fuego, para quemar toda energía negativa que pudiera estar atrapada en este lugar. Están haciendo revolinos, ¿eh? Sí. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria a Dios, Espíritu Santo. Para extrañar, Ricardo Gómez. Al parecer, las celdas se encontraban plagadas de energías y no fue sencillo armonizar el lugar, ¿no es así, Octavio? Fíjate que fue una investigación exhausta, cansada, de muchas horas y sobre todo porque las energías que se encontraban ahí, no te voy a decir que todas las energías eran malas, pero una gran parte de las energías que estaban ahí todavía no podían encontrar la luz, tenían mucho apego a este plano y algunas estuvieron queriendo atacar al equipo. Salimos extenuados, salimos con dolor físico y eso es cuando pasa esas situaciones porque en realidad la energía en el lugar está muy densa. Laura, durante el reportaje viste varias cosas que me gustaría que compartieras con todo el público de Extra Normal. Fíjate que estaba viendo el riesgo tan fuerte que corrieron porque desde que está iniciando la investigación se ve una sombra atrás de Octavio y en una parte donde él está hablando y está haciendo una explicación también se escucha su nombre como de ultratumba. Preguntabas tú, ¿pueden saberse sus nombres como armonizadores, como médiums? Ellos saben nuestros nombres, saben quiénes somos, no hay muchas personas en el mundo que hagan y que tengan estos dones y este apostolado que papá Dios nos dio y realmente ellos se saben nuestros nombres. Ahora, lo que decía Octavio con respecto al cansancio, se somatiza mucho en una investigación, todos salimos casi con frecuencia, con algún raspón, con alguna cosa, alguna situación. Yo vi que la energía del lugar estaba muy agresiva, el patear la luz fue como con desdén, con desprecio, como no quiero la luz. La luz es optativa, como dar es optativo y Octavio lo ha dicho en muchas investigaciones, o sea, es para que se vaya quien se quiere ir. No puedes obligar a nadie a irse o a quedarse, ¿no? Y bueno, como bien saben, Laura Rivas está con nosotros en el panel y ha llegado el momento de Guía Extranormal. Bendiciones infinitas de luz, de amor, de paz en este nuevo año que inicia para todos ustedes. Gracias por comunicarse con nosotros por Facebook y por Twitter. Y vamos a responder aquí en Guía Extranormal todas sus preguntas. Nena Fichu nos dice que ella sueña con catástrofes, que sueña que hay personas que corren, que se queman, que de alguna manera están teniendo que huir de alguna hecatombe. Este sueño siempre está ligado realmente a las cosas proféticas. Estamos en un sincrodestino y dentro de este sincrodestino nos conectamos a todos los lugares del universo. Las personas que desarrollan esta sensibilidad frecuentemente tienen estos sueños que los aterran y que de alguna manera llegan a suceder. Roberto Durán nos pregunta sobre un sueño, que qué tiene que ver que sueñe en una fiesta comida. Este es un sueño maravilloso, Robert, porque se trata de la abundancia. Ver comida, ver una fiesta, es un festejo, una celebración que seguramente en algún momento de tu vida y de tu camino vas a empezar a tener. Está ligado al trabajo también y a los resultados en base a los esfuerzos y a las personas que te quieren alrededor. Por último, Georgina Cazún de El Salvador dice, soy aficionada a su programa desde El Salvador y tengo una duda. Sueño con una niña vestida de blanco y que la ha soñado cuatro veces, su cara blanca, sin ojos. Regularmente estas manifestaciones están ligadas a situaciones de muchísimo riesgo. La niña blanca, como se le conoce, también es un disfraz de la muerte que escoge para anunciar algunas catástrofes. Se le ha visto en el inicio de guerras, se le ha visto en el inicio de algunos conflictos familiares. Y pues son fantasmas de época, de niños, tienen siglos atorados y que de alguna manera no pueden trascender. Es una manera que el maligno tiene también de manifestarse. Recuerden enviarnos todas sus dudas y preguntas aquí a través de Guía Extranormal. Bendiciones de luz, de muchísima paz y mucho amor en este nuevo año que comienza. Octavio, en esta ocasión, ¿qué nos tienes en Enigmas de Fe? Fíjate que analizamos un video procedente de Malasia y este video es impresionante porque estamos hablando de un hospital donde hay dolor, donde la gente tiene sufrimiento. Y bueno, aparece la figura de una virgen o de la Virgen María, pero bueno, vamos a ver la nota. En esta ocasión, en Enigmas de Fe, toca analizar esta evidencia, esta evidencia maravillosa en Oriente. Porque vemos a mucha gente aglutinada fuera de un hospital, sabemos que dentro y fuera de un hospital siempre habrá dolor, habrá enfermedad, habrá mucha fe para que nuestros familiares o la gente que se encuentra en ese momento pasando por una crisis o por una situación complicada, bueno, tenga el auxilio de seres que produzcan ese milagro que tanto pedimos que puede ser un milagro en esta ocasión de sanación. Pero déjenme decirles algo que es muy importante. En esta parte del mundo, en Malasia, ha habido conflictos bélicos desde los años 70. Todavía, en junio del 2012, se hace un recuento de civiles muertos de más de 5 mil. No sabemos si en este hospital haya gente que haya estado en algún ataque de este tipo. Bueno, miles de cosas que están causando ese sufrimiento. Pero lo más importante es lo siguiente. Vemos la imagen de la Virgen en esa ventana. Como se pueden dar cuenta, todas las ventanas tienen una cortina. Al principio yo supuse que esa cortina estaba entreabierta, pero la cortina está cerrada, así que es imposible hacer una imagen de ese tamaño tan grande de un ser espiritual. Esto nos habla de la trascendencia de otros planos dimensionales, nos habla del consuelo que está viviendo la gente que está en dolor en ese momento y nos habla de que siempre vamos a ser escuchados. Esa es mi humilde opinión, pero recuerde usted que la mejor opinión la tiene usted en casa. A mí se me hace impresionante esta evidencia porque, bueno, estamos en un lugar donde mucho dolor se vive y donde la gente tiene muchísima fe y recordemos que los milagros suceden si uno tiene fe. Ahora, me gustaría recordarle a la gente que si tiene alguna evidencia, por favor, la puede mandar a mi Twitter o al Twitter de Extranormal y con mucho gusto la vamos a analizar. Laura, ¿crees que se trata de un milagro? Yo realmente soy muy, muy mariana y los milagros son el consuelo, son el bálsamo al dolor, son la respuesta de papá Dios a todas nuestras plegarias y de alguna manera ese amor mariano de la Santísima Virgen que se manifiesta hacia nosotros y se plasma para recibir ese balsamito, ese consuelo, ese amor de ella hacia nosotros. Yo definitivamente, claro que creo en los milagros, he visto muchos milagros en base a la fe y al amor de las personas hacia su propia vida y como complemento de esa trascendencia y de esa armonía con papá Dios, con la Santísima Virgen y con el universo. El vampiro se dio la tarea de buscar información acerca de un santo muy polémico y poco conocido, San Juan Minero. Aquí estoy en Guadalajara una vez más afuera de San Juan del Dios, un lugar donde voy a encontrar ojalá mucha información sobre la leyenda Juan Minero. Supuestamente, aquí es donde viene la gente a buscar los libros, velas, las oraciones y la gente que practica magia buena y mala, ojalá va a compartir su historia conmigo. Entonces, mi investigación va a estar largo y difícil, pero estamos iniciando aquí en San Juan del Dios. ¿Sabe algo de él? Pues no, solo tenemos de él lo que es la veladora de Juan, Juan Minero. Hay un velador, nada más uno, no hay otra figura, libro. Solo lo que es la pura veladora. ¿Y no sabe para qué está usado? Pues para el dinero, ahí dice pues que es para el dinero. ¿Está inventado dónde? ¿De dónde viene eso? Tú sabes, es que es que donde yo voy nadie sabe nada. Entonces yo estaba imaginando que quizás aquí mínimo un poco de información. Pues solamente es la veladora de Juan Minero. Sí. También tenemos la oración de Juan Minero. Sí. Dale la oración. La oración en la vela y a ver. Y ahí ya más o menos acá usted lo que. Hay un mito, fue un minero desde mucho tiempo, pero es una leyenda, es una leyenda urbana. Ya es muy difícil encontrar información sobre Juan Minero, pero aquí hay una oración. ¿Me puedes contar un poco de eso? Y también me dijiste la palabra que es muy interesante, ánima sola. ¿Y qué significa? Está en el purgatorio. Está en purgatorio solo. Solo, olvidado, sin familia, sin esperanza. Y ella hace muchos milagros, mucha gente le pide a ella porque hace muchos milagros. La ánima sola. Ok, ahora esa es la parte que me tiene confundido. Cuando tú quieres pedir algo, lees eso, le prendes de vela y pides a él. Le prendes soporte. Entonces, hay algo que me brinca a mí mucho. Esta es una vela de la ánima sola, pero tiene completamente otra imágena. Sin embargo, esa es la ánima sola. También Juan Minero, se va a decir. Sí, sí es cierto. La ánima sola, supuestamente lo que tú me dijiste, es una persona en purgatorio solo. Debe de tener un peso en su espalda enorme, corazón roto, etc. Ok, ahora, esa es una cosa que también me interesa mucho. Lo que me da mucha curiosidad. Ánima sola es, por mí, es un hombre sufriendo. ¿No? ¿Pero por qué Juan Minero también dice ánima sola? Dice ánima sola de Juan Minero. Es algo que me llamo la... O sea, Juan Minero es un ánima sola, o nada más hay un ánima sola. Vamos a ver la, como dice él, la leyenda, por qué es sola tan grande. Me dejó confundido. Yo no tengo respuesta. Y encontramos poco, pero es mucho. Y ya a ver con esto, a ver qué sigue, qué más va a salir. Ojalá algo. Después de mi visita al mercado San Juan de Dios, este, me dejó un poco frustrado. Entonces voy en camino a Walulco, donde nací esta leyenda, para ver realmente qué puedo encontrar. Bueno, este personaje, Juan Minero, pues está relacionado con la historia de las minas de la región. Y este hombre, este hombre trabajaba en los minerales haciendo explosiones. Y dice, pues, la leyenda que en una ocasión, en vez de ocho explosiones, fueron siete. Pero se acordó de la última y tuvo que recoger a sus compañeros, avisarles que faltaba un trueno. Y salvó la vida de su... Salvó la vida de él. Entonces, fui famoso porque sí existió, sí salvó la vida de sus compañeros. Pero volvió, perdí piso, vamos a decir. Sí, empezó a... A tomar. A creer en la fama y perdí en el vicio del alcohol. Del alcohol. Ok. Sí. Y de ahí... De ahí en adelante, pues, este, precisamente el vicio del alcohol, pues, lo llegó a su término. Más años adelante, este, se viene, se viene sobre las mujeres que pierden algo, las mujeres pierden algo o necesitan algo, se invocan al alma o al espíritu de este personaje, prendiendo alguna vela, algunas velas, pidiendo que aparezca lo que supuestamente están buscando. Yo paso mi tiempo estudiando varias religiones en el mundo y allá específicamente me fui a San Juan, este, Dios, buscando información y me vendió eso. Primero me vendió esta foto de Juan Minero. Y luego me dijeron que Juan Minero era un ánima sola. Luego me vendió esta vela, que esta vela es de Juan Minero. ¿Dónde está Juan Minero? Sí, no, pues, ¿dónde? ¿Quién es? No, pues, ahí se ve una... Es una dama, mire, y luego me dijo, no, 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 es una dama en flama, sufriendo, y está con cadenas, y está en el infierno. Sí, no, no. Esta es una leyenda urbana local, que sí existe, pero si quiero la fama, como en este tiempo, la fama creció basada en las vidas que salvó. No es un santo, esta vela, esta no va a ayudar en nada. De nada, de nada, de nada. Juan fue una persona que está, fue una persona real, y está dentro de los archivos de la compañía del Amparo, una compañía minera. Estamos ubicados en la estación del ferrocarril. Aquí, el viejo. Aquí, en la estación del ferrocarril vieja. Aquí, obviamente, yo puedo ver evidencias de una parte, era el cruce del pueblo, ¿correcto? Era el cruce del pueblo, y esta era la antigua vía. Ok. Y cuando llegaron al tren, ¿qué es lo que hicieron? ¿Lo tenían que quemar algo o poner? ¿Qué era? Bueno, la ofrenda, ya cuando Juan Minero falleció, la ofrenda que se tenía era quemar o cote, y se ponía en las cuatro esquinas, una en la estación del ferrocarril, en esta esquina, y en las dos posteriores. Y esa ofrenda se refería a que todo ese mineral que se sacaba de la mina, la carga fuera mayor, que su productividad era mayor. ¿Tú crees en Juan Minero? No lo he visto, pero hay registros de personas de aquí de la población que han visto ese resplandor. El resplandor de Juan Minero es un resplandor como que si fuera de oro. Ese resplandor, cuando tú ves un fantasma, pues ves una luz blanca, pero esa no es, es una luz amarillenta, una especie de oro. Por eso Juan Minero se le asocia con el metal, con el oro, con la plata. Pues estamos aquí una vez más con mi hermano Jesús, en la Olunco de Mercado, Jalisco, terminando una vez más, investigar una leyenda urbana muy importante, Juan Minero. Si existía, si un día, si te atreves a venir en la noche, puedes buscar a Jesús, o caminas solo o sola en estos días antiguos, y tal vez vas a encontrar la fantasma de la luz de Juan Minero. Yo soy el vampiro y este es Dexter Normal, 20 y 12. Ya está con nosotros Alberto del Arco y nos va a platicar acerca de la investigación de la semana. Hola, Rosy, un gusto estar aquí con todos ustedes, con Laura, con Octavio. Y bueno, así es, fíjate que en esta ocasión nos fuimos con Laura, precisamente, a un lugar en Guanajuato, una hacienda donde las cosas se pusieron terroríficas. En realidad es una investigación que no se puede perder por nada. Pero además, Laura me comentó que fue una investigación diabólica. Por supuesto, bueno, es que ocurrieron un sinfín de situaciones del tipo paranormal que la verdad nos dejaron con los nervios de punta. Sé que todos ustedes están ansiosos por ver la primera parte de la investigación, pero antes vamos a Contacto al Más Allá con mi compañero Constantino Jiménez. Bienvenidos a esta sección Contacto al Más Allá. Te saluda Constantino Jiménez, tu servidor y amigo. Y en esta ocasión vamos a ver un video muy interesante que, independientemente de la veracidad que pudiera tener o no, este video en donde podemos ver una sombra que se levanta de un sillón, un equipal, algo similar. Me recuerda una investigación que tuvimos en donde, precisamente en un casco de hacienda abandonada, se decía que había una sombra que llegaba a un lugar y se sentaba precisamente donde había estado mucho tiempo un sillón. Ese lugar fue ocupado por un bandolero, una persona que cometía muchos asaltos y homicidios. Y después de que dejó este mundo físico, estaba tan arraigado, tan apegado a ese espacio, que no se había hecho consciente que ya había dejado este mundo. Y su presencia se seguía sintiendo en ese lugar, en ese espacio donde, a pesar de todo, ya no había mueble alguno. Sin embargo, la sombra se seguía presentando. Era una sombra, dicen las personas que estaban en los alrededores de ese lugar, que cuando tenían la oportunidad de presenciar esa energía, era un escalofrío tremendo. Algo así es lo que nosotros estamos viendo en este video. ¿Cómo se empieza a acercar esa sombra? Llega al sillón, se sienta, está un momento ahí y nuevamente se levanta. Algunas personas, inclusive, cuando llegan a estar en este tipo de lugares, donde los seres se llegan a aposentar de estos espacios, llegan a sentir una pesadez que es casi imposible poderse mover. Algunos médicos y psiquiatras llegan a decir que es un estado cataléptico. Algunas otras personas que han tenido la oportunidad de tener esta experiencia, dicen que es cuando se les echa el muerto. Esto es algo sumamente fuerte, en donde no podemos darle la razón a los científicos, porque ellos carecen de la experiencia. Hasta que pudieran tener una experiencia de este tipo, entonces ya se le podría dar un tono de veracidad. De las otras personas que dicen que se les ha subido una energía, pues puede quedar en ese campo que no es posible comprobar. Pero si algunos de ustedes ya lo han llegado a experimentar y han dado ese paso adelante, una vez que están en ese estado de conciencia, de decir, no me puedo mover, ¿qué es lo que debo de hacer? Algunos se desesperan y tratan de levantarse y de despertar a la conciencia objetiva. Pero una vez que ya estés en este estado de conciencia, te invito para que mejor te relajes, que pidas esa protección de nuestro Padre Todopoderoso y tengas el valor de preguntarle a ese ser, ¿qué es lo que se le ofrece en el nombre del Cristo de Dios? Y si tú estás en posibilidad de ayudarlo. Y esto, sin lugar a dudas, va a disipar cualquier duda que podamos tener con respecto a este tipo de fenómenos. Porque si tienes la posibilidad de ver y de platicar con un ser que quizás vista otro tipo de ropajes diferentes a los de esta época y que te diga algo a través del pensamiento que tú le puedas ayudar, entonces muchas dudas se habrán despejado en ti. Gracias por haberme acompañado en esta tu sección de contacto al más allá. Si tienes algún video, algún testimonio que quieras compartir, mándalo por favor aquí a mi Twitter o al Twitter de Extra Normal y con todo gusto lo transmitiremos a todos. Con mis mejores deseos de éxito y paz profunda para ti y los tuyos. Hasta la próxima. Sin duda, un video muy impactante. Pero ahora sí, vamos de lleno con la investigación. Esta es la primera parte de la investigación de la semana. Este es el previo, el momento en que nos encontramos con las personas que dicen que en esta finca se aparecen supuestos fantasmas y donde nos muestran unas fotografías. Vamos a ver esta primera parte. La familia Peña es la propietaria de una hacienda que hoy en día se encuentra casi abandonada. Ellos aseguran que allí dentro habita el espíritu de quien en vida fuera un conde. Laura Rivas es la especialista que acompañó al equipo de Extra Normal hasta el poblado de San Diego de la Unión Guanajuato para realizar la investigación en este antiguo lugar. Como supuesta evidencia de las manifestaciones que en este sitio ocurren, la familia Peña nos presentó casi un centenar de fotografías en las que es posible apreciar extrañas plasmaciones y Laura Rivas nos ayudó a analizarlas. Y es reciente, estas imágenes son recientes. Tienen aproximadamente un año. O sea, pero se tomaron, por ejemplo, en tiempo de frío. El tiempo de frío favorece muchísimo las manifestaciones y que ellos de alguna manera usen estos portales. El frío les permite a ellos en éter corpóreo traspasar umbrales de energía. Entonces sí, me queda claro que tiene que ser por estas mismas fechas para que ellos puedan manifestarse de manera... Porque es impresionante, Beto, lo que hay alrededor. Y es difícil que se puedan conjugar tantas dimensiones, tantos espíritus en un solo lugar. Claro. Este es un portal. O sea, ve como en este Nintendo la Puerta... Sí. Es como una especie de portal. Y de ahí vienen saliendo las almas. Son muchísimas almas. Hay muchísima energía ahí. Y ese es como el portal, ¿no, Beto? Tú, Mario. Esto es como si quisieran entrar a la propiedad. No, de ahí... No, no entrando. O sea, esta es una entrada, es una puerta, es un umbral. Esa es la palabra. Es un umbral. O sea, digamos como si estuvieran entrando ya a este plano. Una puerta dimensional, exactamente. Y de hecho, Lau, perdón que te interrumpa, pero no solamente aquí, también alcanzamos a ver algo ya dentro de la puerta. Exacto, exacto, exacto. Tienes toda la razón. Mira, en la parte de arriba, lo que tú dices es correctísimo. Ahí se ve la mitad de una. Ya está aquí, ya está. Eso ya está adentro, claro. Cada imagen revisada contenía impresionantes plasmaciones. Continuamos con el análisis. Sí, aquí se ve exactamente la figura del conde, ¿verdad? Claro. El dueño del... El dueño anterior de la hacienda. Ajá. Esto es el rostro, ¿verdad? Aquí está su sombrero. El sombrero, claro. Tiene más o menos como una gabardina. Sí, 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 sí. Y está... Creo que va a poder ver un bastón. Hay un bastón, claro. Sí, claro. Sí, claro. Ahí está la mujer. Yo francamente desconozco la situación. ¿Cuál es? Sí. La mujer está de espaldas. Mira, es su pareja, claro, por supuesto. Y aquí están las piernas, los brazos, el rostro, el cabello. Y lo está viendo. Está sentada en algo. Sí. Está al revés, está... Está viendo algo. Ah, sí, allá está viendo. Es muy claro, ¿eh? No, no, qué fuerte, señor. Pero ahora sí que hay una diferencia completa, pues, en lo que expresa cada una de las figuras. Aquí, no sé, tal vez sea una especie de desilusión, de como... Ella, es que sabes que en todas sale con un dolor impresionante, pero salen separados. Ahorita ella, por ejemplo, sale de espaldas. Le está dando la espalda y él está en el frente con mucha altanería, ¿no? Exacto. Fíjate que ella está así porque ella no estaba de acuerdo con lo que él hacía. Es como una... Una vergüenza, ¿no? Es como una negación. No, es coraje, es como negación, porque está enojada. O sea, lo que a mí me preocupa es que las entidades que están ahí, de verdad están enojadas. O sea, se siente la vibra de enojo. Entonces, sí, yo lo que les decía, desde que veníamos nosotros para acá, les manifestaba la energía tan fuerte, como si él nos estuviera esperando, como si él supiera que venimos, pero había mucho, mucha ira, mucho coraje. Nos van a dar las doce. No, no creo. Nos van a dar las doce, sí. Porque esto podría desacadar una desgracia, ¿eh? Yo creo que no, espero que no. Entonces, mejor nos vamos ya. Vamos de una vez. Vamos para allá. Sí, nos vamos para allá. Vamos de una vez. Según las conclusiones del análisis realizado por la especialista, además de la figura del supuesto conde, la energía de una mujer, probablemente su pareja, se encuentra aprisionada en esa hacienda. Yo creo que esta noche puede ser muy intensa, muy peligrosa, muy difícil. No es una sola energía o entidad la que comentan, puede ser así, que los propietarios, sino que dicen que hay muchas energías. Han visto además de este famoso conde a la mujer y aparte a un soldado español. Entonces, pues yo creo que nos podemos sofar con muchísimas cosas y siento que nos pueden agredir. Lo que a mí me da mucho miedo y de lo que estoy así como con mucho pendiente es de esta parte que nos roban energía, que nos agredan, incluso, no sé, una posesión. Porque en estas investigaciones de época son en las que esa información es la más fuerte, ¿no? De hecho, Lau, tú estabas preocupada por la hora en la que íbamos a estar en la hacienda. Tú no querías pasar la medianoche, pero tengo una mala noticia. Vamos a estar ahí justo a la medianoche. Cuando lleguemos ahí se va a la medianoche. Es lo que estoy viendo y no crees que me agrada mucho la idea. Yo creo que lo más difícil en una investigación, Beto, Mario, es que entramos, pero lo más terrible es que no sabemos si vamos a salir. Así es. O cómo vamos a salir, o en qué condiciones vamos a salir. Sí, en efecto. Pido permiso a los guardianes del lugar para poder entrar, pero sobre todo para poder salir. Que la sombra del Señor San Pedro nos cubra con su santo manto, que Jesús del buen camino nos regrese a nuestro destino. Noche fuerte de diciembre. Noche esoteriquísima. Luna creciente en Sagitario, que es fuego. ¡Wow! ¡Oh, Dios! ¿Qué pasó? No sé, me golpeó. ¡Oh, Dios! ¿Alguien nos golpeó? ¿Qué pasó? No sé, alguien nos golpeó. ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¿Qué pasó? No sé, alguien nos golpeó. ¿Alguien nos golpeó? ¿Quién? ¿Laura? ¿Estás bien, Laura? No. No, 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 no. ¿Qué pasó? ¿Por fuera? No sé si se escuchó perfectamente por la puerta de la radio. Sí, sí, sí. No veo nada, no se ve que estuviera nada. Hay manos ahí. ¿Qué es eso? Como manos marcadas. Pero están recién puestas. Aquí, en el vidrio, ve. Sí, ve eso. Ve por fuera. Yo veo. ¿La tienes? ¿La andín? Mira, vente para acá. Ah, no. Ve. Perdón por el vidrio. Es por dentro. Por dentro, ve, porque las mías se marcan. No, manches. Pero ve la cara, la cara, la cara, la cara. ¿Qué es eso? No sé, ¿qué fue eso? Otro ruido. Acá se dio atrás, ¿no? No hemos terminado de entrar y ya están empezando las manifestaciones. Perdón por el vidrio. No, 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 no te preocupes, Laura. Yo también me asusté. No, es que yo venía así como... Es que sabes que estaba súper... Súper seco. Claro. Fue un golpe seco. No, y fue de tu lado y de donde estabas tú. Fue como de... Vete de aquí. Ve las caras, las calaveras en la pared. Sí, claro, ahí está. Ay, no sé si... Bien, vamos a empezar. Un abrazo. Un abrazo. No, 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 no. No me acerques, pero estoy en peligro. Y no te acerques mucho, Gallito, por favor. Estás detectando... Mira, 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 cosas que salen. Sí, se quedó pegado en la camioneta. Qué impresión, qué impresión. Ahí pasó algo. Sí. Ahí atrás. En la cámara de la camioneta se ve la puerta. Por la puerta, justo. Ahí lo tienes, ahí lo tienes. Sí, 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 no. Objeto detectado. Tenemos una cámara hacia atrás y otra cámara observando lo que está haciendo la camioneta. ¿Cómo es posible? No lo sé. O sea... Se escuchan, se escuchan cosas aquí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Lo impresionante es que la cámara está tomando justo la puerta. Tenemos tanto en las fotografías. Exacto. Es muy extraño, es muy curioso. Estoy corriendo. Lo estamos viviendo todos. Entonces, yo dudo que esté mal. Está mal de algunos sensores la camioneta. Lo ha mostrado antes. No, nunca. No lo ha hecho. O sea, entonces esto es algo muy extraño. Y ahí está, ahí está. Está pegado. Pero de la puerta se ve saliendo algo, ¿eh? Se mueve. Se mueve algo la puerta y en la cámara de la camioneta se ve... Pues ya se quedó pegado eso. Sí. Ok, ok, ok. ¿Podemos hacer una cosa? ¿Podemos apagar la camioneta y volver a encender para ver si lo hace nuevamente? Ok. Vamos como a resetearla, por así decirlo, ¿no? Ahí está. Ahí sigue, ahí sigue. Mira lo que dice, pero dice... Mire bien a su alrededor. No, no. El sensor lo detecta, no lo alcanzamos. Ahí caminó algo. A ver, ¿cómo cuántos metros detecta a un objeto esta camioneta? Pues es que ahí ves, estás viendo desde cuenta que tiene como niveles. Está el rojo. En el rojo es cuando está exactamente atrás de ti. Ok. Estamos hablando de menos de un metro. Medio, la mitad, o sea, ¿cuánto será? ¿Santos? Si el rojo es uno centímetro solamente, si es como medio metro. O sea, tenemos algo o alguien detrás a medio metro o menos. No, no hay nadie. No, no se ve nadie. Con la incertidumbre de que alguien nos acompañaba en todo momento, decidimos comenzar la exploración en aquella antigua hacienda en la búsqueda de algo más claro para tenerlo como parte de evidencia del tipo extranormal. No, hay muchos ruidos alrededor. Siento que me jalan de abajo y siento que el conde está como muy cerca de nosotros. Estamos yendo hacia una parte donde no habíamos ido con las demás personas. En esta parte ya alguien tuvo una posesión, un espíritu, le traspasó. Es cierto. Y salió por su plexo solar. Aquí hicieron otro agujero también que eso hace que haya bajo astral. Cuatro metros. Cuatro metros de profundidad hacia abajo astral. Hay mucho frío. Ahora, a mí me gustaría ver si es posible contactar con estas personas que tú pudieras, mediante tu habitación, mediante tu concentración, ver si puedes hablar con este sujeto. Ok. Espíritus benefactores de la luz, personas que habitan en este lugar y deben de partir. ¿Hay viento alrededor? Sí. ¿Se está sintiendo un viento? Sí. Pido a los espíritus de luz que se manifiesten. Si usted está aquí, conde, manifiéstese. Sí, escuchen los ruidos. ¿Se vio algo para ti? Perdón. ¿Lo viste tú? Sí. Se están oyendo muchos ruidos alrededor, muchísimos ruidos. A ver, espérame. Parece que está manifestando, parece que tenemos algo. Ok, seguimos. ¿No te distraigan? No hay que distraernos, no hay que distraernos. No. ¿Necesita algo de nosotros, conde? No. Te juro que no. Sí, dijo que no. Dijo que no. ¿Quiere que nos vayamos? ¿Fuera? Fuera. Fuera. Sí. Fue un orgullo. Fuera, fuera. Fue fuera. 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 Fuera de su propiedad. Ahí está otra vez, ahí otra vez. Dijo fuera otra vez. Lo escuchaste en tus audífonos, ¿lo tienes también? ¿De dónde viene el ruido? ¿De dónde lo aparecieron ustedes? De aquel lado. De esa zona. Atrás, atrás, atrás. No es de aquí abajo. ¿Acá? Atrás, 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 atrás. Atrás de nosotros también, por ahí. Cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado. ¿Por acá? ¿Este lado? No hay nada. ¿Este lado? ¿Un bote? Un bote. Nada más. Los perros están ladrando muy fuerte. Se puede dar todo más o menos. La impresión de que es donde venimos. La impresión de que es de por allá. La de aquel sitio. Aquella noche que yo, absolutamente nadie. El frío está más fuerte. De pronto se ve como si alguien pasara en aquella zona. Está la mujer. ¿Dónde? ¿Dónde, dónde, 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 dónde? La mujer. La mujer que se está volviendo. ¿Es esa misma? Sí. La que vimos. Hay una presencia. Pero está como pasando por... ¡Ah, qué frío! Ah, mucho más. Ahí está el bar. Cuando mencionábamos a los supuestos fantasmas que rondan este espacio, la temperatura parecía bajar considerablemente. La tensión se incrementaba conforme pasaba el tiempo y la especialista Laura Rivas detectaba el movimiento de aquellos seres que supuestamente están en el umbral de lo desconocido. ¿Escuchas? ¿Alguien caminó por este lado? ¿Alguien caminó allá? O sea, no está en de un lado, no está en el otro. A mí me impresiona un poco Laura el hecho de que tengamos ese hoyo, esa excavación tan profunda. Bueno, cuatro metros ya es algo considerable. No sé si de ahí está saliendo algo. Y como es que es un área amplia de la casa de... De pronto aparecieron ver esas sombras en aquellas partes. Cuidado ahí, le lo oye. Sí. Es que... Aquellas zonas. Hay una sombra. ¿El condo está aquí? ¿El condo está aquí? A ver, allá no ves nada tú, Raúl, con tu... Con la orísima toma, ¿no? A ver, apagan las luces. Ok. ¿Todas las luces? Luces fuera. Los perros escuchan. Los perros otra vez y el frío muy fuerte. Aquí, aquí. Cuidado. Pasos, 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 pasos. Sí, los mismos pasos están escuchando. Entre la malesa. ¿Dónde, dónde está? Cuanto más nos acercamos a este hoyo, cuanto más cosas empiezan a suceder. Muchísimo frío. La sombra en el fondo. ¿Está parado? De arriba, de arriba. Arriba, arriba, arriba. Arriba, arriba. Ah, ¿viste? Pasó algo, pasó algo, pasó algo. Pero eso fue en el cielo. Sí. Sí, 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 pero algo pasó, era muy claro. Sí. Y se desvaneció. Y yo vi algo como si estuviera parado allá arriba, a lado de esos nopales, creo que son. Sí, en el lintero de la puerta. Exactamente. Hay una, pero hay una sombra. Aquí se siente un frío, pero increíble, insoportable prácticamente. ¿Dónde está? No se está observando. ¿Dónde está Laura? ¿Puede sentir dónde está? Laurín, dijiste que podía haber una especie de ataques, tal vez energéticos. Yo creo que... ¿Escuchas otra vez? Muy claro, muy claro. ¿Qué es eso? Yo no entiendo qué es. Se acerca, ¿no? Es de un lado, es del otro. ¿Es de todas partes? Como que cubre toda la propiedad. Exacto. Está aquí, está aquí, Beto, cuidado. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahí atrás, ¿dónde está señalando? Un quejido, es que un quejido lo escuchó de por allá. ¿Como una sombra, Beto? ¿Atrás del pilar? ¿De cuál, de cuál, de cuál, de cuál, de cuál? Atrás, en el fondo. ¡Allá! Muchísimo. A ver, apagan la luz, a ver si pasa por ese Intel. ¿Dónde viste lo del nopal? Apagan la luz. Ok, ok. Por la Night Shot. Vamos a señalar hacia allá, tú que tienes visión nocturna. Raúl, por favor, si es que pasa en aquel lado, está señalando. El lintel de la puerta. A ver, algo. Escuchen los pasos. No alcanza a ver nada, Raúl. Raúl, no ve nada, Raúl, no ve nada. Un poco de luz, un poco de luz. Acá, 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 la mujer. ¿Qué? ¿Pasó? Allá pasó algo. ¿Pasó algo? ¿Pasó algo? ¿Pasó algo por acá? ¿Ayer pasó algo? Sí, 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 sí. Yo también lo... Yo también lo... Pero vi con... ¿O algo así? Algo con capa. ¿Algo una... Sí, algo como con una capricha. ¿La tiene gallo? Sí, creo que sí. No. Es que el gallo estaba para... Ese era el tiro. La vi clarito. ¿Acá? La vi clarísimo, clarísimo. ¿Como una mujer de pelo largo? Ahí mejor. ¿Como con una capucha o algo así? Una capucha, aunque haya un pelo así. ¿Sabes qué, otro ya? Una ropa como antigua. No sé. Hay muchos quejidos. Con los nervios de punta, el equipo de investigación extranormal insistió en captar en imagen a aquellas presencias que parecían desvanecerse u ocultarse rápidamente entre las penumbras de la noche. Después de unas cuantas horas, nuestra suerte cambió y logramos registrar este misterioso bulto. Observe y juzgue usted mismo. ¿Qué es lo que tienes, gallo? ¿Qué tienes? ¿Un bulto solo? ¿En qué parte? Con cuidado que el terreno es complicado, nadie. ¿Al fondo? ¿Dónde? Ahí, ahí en el marco. ¿En el marco? Vamos al marco, vamos al marco, vamos al marco. Si dieron algo ahí, debe haber algo ahí. ¿Por la que la coqueta está excavada y hay algo? ¿Qué está provocando esa sombra? No hay nada. ¿Dónde la viste, gallo? ¿Aquí hay algo oculto? ¿Un lado? ¿En esta parte? ¿En esta parte? Sí, no está aparte. No está aparte ni nada. Aquí hay nada. No hay nada aquí. Desafortunadamente, no encontramos aquel objeto que parecía estar ocultándose hábilmente de nuestro equipo. Pero de manera insólita, cuando llegamos al pasillo donde parecía estar ocultándose, alguien aparentemente quería entablar una especie de comunicación que no logramos entender. Las velas, ¿cómo están tronadas, Guto? ¿Qué es eso? Sí, me ha hecho. Completamente tronada. ¿Qué es eso? Se dio un golpe, ¿no? ¿En la pared? No, no creo. ¿Sí? Suena. ¿Otra vez? ¿Quitaste la vela y se dio un golpe en la pared? Sí. ¿Otra vez? A ver, ¿otra vez? ¿Da tres golpes? Oh, oh. Una respuesta. Sí. Una respuesta. Esto se va a caer. ¿Más? Otra vez. Otra vez. ¿Pero como del piso? ¿Habrá algo? Hazlo una vez más. Tal vez nos están indicando algo, ¿no? ¿Estás ahí? Tal vez hay algo cerca. Con una madrugada complicada para que surgieran las manifestaciones extranormales, abandonamos la antigua hacienda con la extraña sensación de que probablemente esas energías jamás se marcharán de la propiedad y mucho menos entregarán aquel tesoro que tanto buscan los propietarios de la finca en ruinas. Una investigación muy fuerte y también de gran impacto. Además, desde el momento que ustedes llegaron, Beto, sabían que había algo o alguien detrás de ustedes porque en el coche había una señal que marcaba que había algo atrás. Sí, mira, desde que llegamos a este sitio, primeramente, un golpe muy fuerte en la camioneta, ¿no? Y posteriormente, en otra de las camionetas que llevábamos, bueno, el sensor indicaba que había una persona o un objeto muy cercano. Entonces, ¿qué hicimos? Tratar de descubrir de qué se trataba que era. No había absolutamente nadie. Y posteriormente dijimos, bueno, ok, ya toda la gente que estaba acompañándonos, como los propietarios, dijimos, nos vamos a quedar, vamos a hacer esta investigación para que no estorbe absolutamente nadie. Y se empiezan a dar los fenómenos y Laura empieza a detectar todo esto. Porque además, Laura, fuiste agredida en varias ocasiones. Todo el equipo, de alguna manera, fue agredido, pero esto fue en un momento en el que estábamos en la investigación donde yo siento que pasa algo muy fuerte e incluso estuve a punto de caer. Pero todo el tiempo estuvimos agredidos, vigilados, hubo muchísimas psicofonías, orbs, manifestaciones y había muchas presencias. Mucha gente se cuestiona que, como siendo expertos, como siendo investigadores, de repente sentimos miedo. Antes de ser cualquier cosa, somos seres humanos. Estás en un lugar ajeno a tu espíritu. Estás en un lugar en el que ellos saben cómo son las situaciones y las energías. Y, bueno, pues, de repente era terror lo que yo sentí en ese momento porque todo el tiempo estuvimos custodiados, todo el tiempo estuvimos con algo alrededor y, aparte, fue agresivo desde un principio, desde la llegada. La mirada, ¿no? La mirada de los tres, cómo estaban tan bien agitados, como que estaban rodeados también. Así es, sentíamos que todo el momento estábamos llenos de algo, de un ambiente muy extraño, de una atmósfera muy curiosa. Era muy peculiar este sitio porque, al parecer, no era una sola presencia. Al parecer, habían más. Pero, bueno, pues, además de esto, tenemos unas aparentes evidencias muy espeluznantes. A ver, vamos a ver, entonces, estas evidencias. Aquí está la primera y quizá la más impactante. Se trata de una sombra que, al parecer, se asoma. Es una sombra que no fue proyectada por ninguno de nosotros ni por las luces que llevábamos en aquella madrugada. No sabemos de qué se trata, pero, bueno, pues, parece un bulto de alguna persona, estatura, promedio, que, al parecer, se estaba asomando. Octavio, ¿crees que se trate de algún ser de bajo astral? Bueno, yo creo que sí, mira, desde que llegaron y empezaron a agredirlos, no cabía la posibilidad de que hubiera seres de luz, ¿no? Yo creo que las agresiones fueron fuertes y esta es una manifestación de que los estaban siguiendo y que estaba en riesgo el equipo. Y justo ahí fue cuando sentiste la presencia más fuerte. Sí, fue en ese momento y, aparte, las energías corren por el piso y por las paredes, había mucho plasma, ahí se ve como se agazapa, se siente como captado y empieza a agacharse, a replegarse. Todo el tiempo se ocultó de nosotros lo más que se pudo, pero esta evidencia es muy fuerte. Y también tenemos algo muy especial, algo muy extraño, que cuando Laura hace contacto con estos seres, bueno, pues, le responden. Hay una psicofonía que, la verdad, nos dejó helados en el momento en que Laura le pregunta al supuesto espíritu que se encuentra en este sitio. ¿Quiere que nos vayamos? ¿Fuera? Fuera. Fuera. Sí. ¿Necesita algo de nosotros, Conde? No. Te juro que es que yo... Sí, dijo que no. ¿Quiere que nos vayamos? Fuera. 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 Sí. Qué fuerte. Aquí él nos está corriendo. Fuera. 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 Y definitivamente sí, en ese momento, nosotros estábamos aterrados. Y tú checas los ojos de todos los del equipo, fue algo impactante, Beto. ¿Cómo abres los ojos en el momento que sienten que dice fuera? Exacto. Octavio, ¿qué opinas al respecto? Pues mira, no estaban contentos de que estuvieran ahí, ¿no? Y por otro lado, bueno, pues es una evidencia fuerte de que ahí se encontraba una energía que no quería que estuvieran ahí, que los estaba corriendo. Es lo lógico, después del recibimiento que tuvieron, de todo, todo, todo el conjunto de agresiones, que aunque a veces las agresiones no son a nivel físico, son agresiones a nivel espiritual o psíquico. Eso es muy importante. Yo creo que esa noche recibieron ese tipo de agresiones y posiblemente si se hubiera puesto más álgido a este asunto, hubiera recibido agresiones también a nivel físico. Porque además ya les habían dicho que no querían que estuvieran ahí. Bueno, nos dieron al parecer estas advertencias, ¿no? A manera de golpes, a manera de ruidos, a manera de bultos. Todo parecía indicar que algo o alguien no quería que estuviéramos en ese espacio. Bueno, ustedes acaban de escuchar la opinión de los expertos, pero recuerden que ustedes son los que tienen la última palabra. Laura, fue un gusto haberte tenido aquí con nosotros este domingo. Muchas gracias. Como siempre, una bendición estar aquí en Extra Normal. Gracias a todos, bendiciones a sus familias y gracias a todos mis compañeros de Extra Normal. Beto, un placer. Igualmente, Rosy, un placer y un saludo a todos en sus casas. Octave, como siempre, un gusto que estés aquí. Igualmente, un honor para mí y bendiciones para toda la gente que está viendo Extra Normal. Y gracias a todos ustedes por haber sido cómplices de Extra Normal este domingo. Nos vemos la próxima semana.